Baila Corazón Seco Tú no podrás amor, no podrás olvidar Los besos que te di en tu boca sexual Aquí en Colombia estoy pensando solo en ti Y tu linda mujer no pensarás en mí Amor sentido que nunca me olvides de Este negrito que siempre se recuerda ¡Vamos a olvidar ahora que tengo el pie! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!